¡Suscríbete! Tú tienes que evitar morir Bueno, pues mi experiencia fue bastante interesante porque a la hora de estar llevándolo, bueno por ejemplo a Méndez, llevarlo, estarle ayudando o explicándole algunas cosas que me ocurrían Me puse de vez en cuando a ayudarles a grabar ahí con el teléfono, a inventar tomas también Entonces, es bastante entretenido, bastante interesante la verdad Bueno, repetir una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez la misma escena hasta que saliera a cabal Porque se tenía que salir como se era y que se hacía una pausa, mover a la cámara y que mira salió fulano y bueno, es complicado la verdad La comida... Muy poquita Un buen menú Carne asada de vez en cuando, hot dogs, churros, soda Agua Panes Sí Sí Sí, eso es bueno ¿Viendo la pistola? Sí Sí Excelente La matraca Me atracas Jijiji Este es... Ocultate bien, sandía Yo creo que era pupu Vaya, ahora, ¿qué fue la parte favorita de todos los viajes que hacíamos? Ah, pues convivir, convivir con cada uno de ustedes, pues ha sido bastante bonito, el modo, la forma de cada uno, o sea, se ve bastante divertido porque es algo bastante sociable, algo bastante bonito que se hace. Para la juventud, pues antes se decía que solo andaban vagando, ahora no, ahora están haciendo videos y están haciendo algo bastante entretenido e interesante, ¿por qué no apoyar eso? Vaya, el apoyo a mi hijo, pues él sabe que siempre ha sido indiscutible, siempre sabe que en las locuras que sea, me emociono más yo que él, porque, bueno, que padre no quiere que su hijo triunque, ¿verdad? Entonces, este, con él, el que me dijera, mira, vamos a ir a hacer un video con Sandy y unos amigos, entonces, para mí, ah, va a estar bien, le dije, ya, me he andado buscando teléfonos en algún lado para que, para ver cómo le ayudo. ¿Cuál fue su impresión cuando él le dijo eso? ¿Qué dijo usted? ¿Qué opinó? Ah, pues, la verdad es que me alegré, me emocioné. ¿Más que él? Sí, y me preocupé. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando un hijo quiere hacer algo y si en un dado momento falla o recuerda que siempre está aquella mala persona que critica, te bota un sueño y la verdad es que para mi punto de vista un sueño a un niño no se le quita, se le tiene que apoyar. Y la verdad es que, consejo, para mí, no escuches a las malas críticas, no existen las malas críticas, solo existen lo que hay que mejorar y si vos vas a ver lo que vas a mejorar, entonces, siempre te vas a superar. Ahí, cabrón. Es que tiene que ver la vuelta. Ya, ya, ya. Ahí, dale. Ahí, dale, ahí, dale. Ahí, dale, está ahí, va a bajar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. General, a tu izquierda. Cabo, a tu derecha. Ahí está, ahí está. Aquí, ven. Aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, vamos a loco. Pausa. No, me da, te toque. Vamos a ver, aquí, aquí. Vamos a ver, aquí, aquí. Excelente. Vamos a ver. Corre, corre, está. Silenio. Silenio, por favor. Una, dos. ¿Tú dices? Sí, el militar. ¿El es el militar? Ay, sí. Para acá. ¿Estás, bendita, conmigo? ¿Estás, bendita, conmigo? Verde. ¡Aurbán? ¿Estás, bendita, conmigo? Cucrire. ¡Sí, Dios mío! ¡Rábé!